Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars Y en el vídeo de hoy toca el suelo, puedo quedar primero, pero debería haber grabado el miércoles Pero el miércoles creo que no subí nada, no sé si subía algo Ayer subí el desafío de Edu, bueno, da igual, que total, que lo voy a subir hoy Pero antes de continuar, han anunciado una nueva Brawl Talk, una nueva actualización Que bueno, esto es lo que pone en la próxima Brawl Talk, que se estrenará mañana a las 5 de la tarde Que yo estaré mañana aquí con vosotros reaccionando a ella en Youtube, en directo, ¿vale? A ver qué es lo que sale Pero bueno, de Underwater, o sea, como por debajo del agua Verano, verano por debajo del agua, en plan, verano sumergido o algo así, pero es estilo, no tengo ni idea Total, información que tenemos Nuevo Brawler, Remodel, que tiene pinta que va a ser Penny Y una gran cantidad de mejoras Pues bueno, pues mañana veremos a ver Según he visto por ahí, creo que dura como 7 minutos y medio aproximadamente la Brawl Talk Así que pues bueno, mañana a las 5 de la tarde estamos aquí en directo reaccionando a ella No pienso ver nada antes de esa hora para que mi reacción sea lo más real posible Bueno, y habiendo dicho eso, pues bueno, a lo que vamos, solo puedo quedar primero Tocaba en el día de hoy, que lo he comprobado antes Max, porque la anterior fue genio Tenemos Max a Fuerza 9 Tenemos todas estas skins Así que podéis comentar con qué skin Creéis que ganaré El mapa no lo he visto, o sea que no tengo ni idea Vamos a ponernos que recargue más su ataque, su ataque más rápido Porque así cuanto más pueda atacar, más daño puedo hacer Que es lo que me interesa, la ulti al final es secundario Al final para Max por lo menos Y poco más El mapa de supervivencia va a ser cascarón de huevos Ni idea, no sé por el nombre Vale, a lo mejor no está tan mal para Max Pero bueno, 874 copas Se nos puede liar bastante Pero que sea lo que tenga que ser Si ganamos a la primera, pues oye, mejor Pero si no, pues empezamos el vídeo ahora A las 5 y 11 de la tarde Y a ver cuándo lo terminamos Pues nada, primera partida Vamos a ver qué tal A ver si no puedo pillar la primera caja Vale, perfecto Vamos a intentar como que queramos hacer team con alguien Simplemente para que no nos maten Y poco más Y ya está, al menos para intentar aguantar Y evitar que me maten Y eso, y esas cositas, ¿vale? Lo típico de siempre Y ya está Vale Matamos a esta Y se acabó Yo tiro este pin Como en plan Yo no quiero saber nada Soy amigable Dejadme tranquilo, ¿vale? No sé, aquí Se han generado como dos bandos, ¿no? Somos nosotros 5 contra los que están ahí arriba Que son 4, creo yo, ¿eh? Pues bueno En esto va a consistir esta partida Si la ganamos bien Ojo Están ahí los pasos prohibidos Yo no digo nada y lo digo todo, ¿eh? Gale y Selly juntos Con una Eevee Yo paso, ¿eh? Yo no quiero saber nada Bueno, una Pam Esta, pues Que se ha equivocado Creo que he tirado la torreta mal Y bueno Al final va a morir Vale, perfecto ¡Problema! Uy, que nos han lanzado a esta Y el Kruma Me ha envenenado a mí Así que cuidado, ¿eh? Quedamos 7 Ganar esto Ganar esto va a ser complicado Bastante Sinceramente Pero bastante Y la BB ¿Por qué la pega? Que está aquí abajo Para tirarle el chicle ahora ¿O qué? No tengo ni idea Cuidado Cuidado Un poco triste esto Segunda... A ver, que mal dentro de lo que cabe, ¿no? Segunda posición Pero Me hubiese gustado más Ganar la partida Anda, tengo misión hasta con Max Veremos a ver si me hago antes la misión Que lo que viene siendo El solo pokear primero Bueno Segunda posición por ahora Pues siguiente partida Tenemos dos cajas Y tenemos una Max al lado Si me junto con las Pams A lo mejor Me perdonan, ¿no? Sería lo suyo Cuidado que salta Cuidado que salta Atácale, PAM Atácale Que no se cure Por favor, que no se cure Es que si me acerco demasiado A lo mejor se levanta por mí No me da la gana eso, ¿eh? Vale, se levanta por la PAM Bueno, vamos a matar a este ya Lo tenemos muerto Ojo Lo que aguanta, ¿eh? Vale Lo que aguanta ese Surge Poca broma, ¿eh? Había otro Otra Max por ahí Pero no tengo ni idea de dónde ¿Querrán ir a por mí? Por el tema de que Soy el que está Mira, mira Aquí hay una Max Aunque a lo mejor Si me acerco a la Max Me mata No No sabía Tenía cuatro cajas Me he fiado demasiado Por el tema de Es una Max y otra Max Digo, a lo mejor no me mata Pero me he fiado demasiado Pues, guau Empieza lo difícil Tenemos una caja A ver si la podemos Pillar muy rápido Perfecto Vale Vale Perfecto La Lola ni me ha pegado De primeras Yo aquí tampoco Uy, uy Lola te has pasado Un poco ahí Ah, vale Me ha dejado a mí Vale, me muevo tres cajas Y aquí todos somos a mí Vale Yo saco ulti Y ya está Pero bueno Cuando me haya conflicto Supongo que aquí haré un corte Y os lo pongo Porque esto por ahora Va a ser team Y más team Uy Me ha dado un lagazo De la hostia Que me han pegado Me ha laggeado el juego Que no me dejaba moverme ya ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Encima lo peor Es que muero yo ¿Qué cojones? Una Max al lado mío A ver si me perdona un poco Y me deja esta caja Me la va a dejar Vale Ya somos amigos Habemos Cuatro Max Aquí Madre mía Madre mía La que se va a liar aquí Madre mía La que se va a liar aquí Yo no sé si esto es Sobdom O no sé esto Lo que es, eh Vale Dios En serio Eh Tío, pero para de atacarme ¿Qué parte me atacan a mí solo, tío? Siempre soy el típico Que se queda poca vida Siempre me matan a mí Parezco tonto, de verdad ¿Por qué me atacan a mí Y no me atacan a nosotros? ¿En serio? Mira Hay una Max ahí Hay otra Max ¿Por qué siempre me atacan a mí? ¿Por qué siempre yo? Siguiente partida, tío Te lo juro Yo La mala suerte que tengo No lo entiendo De verdad Os juro Que no lo acabo entendiendo Pero bueno Aguantarme y se acabó Vale Vamos a personarle un poco al primo Y matarlo Ostras, mejor Que mejor Vale Matamos a este Pues uno menos En fin No me fío tampoco del Frank Porque como me dé A lo mejor Me mata, eh Vale Tienen ulti los dos Simplemente creo que Si solo querían sacar ulti Y poco más En el medio hay alguien Si, hay dos No sé si quieren hacer team conmigo O no sé que quieren Vale Eh A lo mejor he hecho amigos, eh Estamos haciendo aquí El poder de la amistad Madre mía Madre mía Bueno El Frank que se me se lo ha pensado Ha dicho Palante Pues quedamos Cuatro Y quien va por quien Ahora Quien va por quien Esa es la cosa Quizá debería empezar A pegarle a todos Y ya está Se acabó En lo que hay Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Bueno No quedaba otra, ¿no? Total ¿Cómo podría haber aguantado esto? Tienen todos muchísima vida Y un poco Un poco espacio Para poder golpearle Bueno Esta es lo que había, ¿vale? Aquí no hay queja Buah, dos cajas cerca, eh Vale, perfecto Una cajita Buah, es que Max En verdad se ha rotisima El tiro es básico Y tiene dos cajas ¿Matamos al primo? Ok Sí, no Vamos a por él Es un efecto Me he equivocado Me he equivocado más, perdón Le he dado al auto sin querer Y me he equivocado Y la llaneta esta ¿Qué quiere cobrar? ¿Quiere pelea? Bueno, a lo mejor Lo que quiere pelear soy yo, eh Vale, la llaneta Se ha juntado con la Bea Yo estoy aquí con las dos Y con las dos Y voy a decir Para, para Ya me van a matar Es que son tontos, tío Siempre me pegan a mí Me quedo poca vida Y luego me matan Lo malo y lo bueno Es que quedamos diez vivos Es bueno Porque somos muchos Como para tricionarnos Entre nosotros Y lo malo es que Como muera yo ahora Se nos va La partida Vale, le da a la Bea Eso es muy bueno Y mueren Lo malo es que hay tres Vivis, tío Empiezan a matarse Ya entre ellas O estamos fuerísima, eh Y un primo arriba Si no me equivoco, eh Sigue quedando un primo Oh, que esta quiere pelea Va a tener pelea Y hay quebrar a alguien Sí, sí que hay Vale, me bajó un poquito la vida Cuidado Ya entre ellas, primo Vale Quedamos siete Vale, cuidado Ojo No, me pega todo el básico A mí la esta Ah Tercero Creo que la auto o algo La Eevee Me ha pegado todo el básico Y un tiro a mí Guau, me ha reventado Pues nada Otra partida menos Vale, dos cajas rápidas Tenemos aquí Esto es muy bueno Perfecto Vale Dos cajitas Nos ponemos como si estuviésemos ya Prácticamente a nivel once Con más El problema es que la tengo al nueve La podría subir al diez Pero Creo que no me reventa demasiado Y así puedo pillar esto A ver si esto me mata Vale No me va a dejar la caja Ojo, que buena Es buena onda el pana ¿Y esto? A ver Si matamos a este team Me reventa demasiado en verdad, eh Vale Vale, perfecto Yo creo que puedo matar a la Eevee A la Eevee Siempre confundo a veces A la hora de pronunciar Eevee con Eevee Buah Se está suicidando, eh Bastante Uh Se ha salvado, eh Un poquito Vale Darrye No me mates Que estoy dependiendo Me estoy enfrentando A veinte tíos Con tal De que tú Estés conmigo, eh Joder Y esa es la BB Que estaba con nosotros antes No me jodas A la que la estamos pegando Lo bueno es que yo tengo tres cajas Ojo No te voy a curar, eh Darrye la ayuda, coño Ojo Matarla Vale Tú, como ganemos al final Mi team En el Darry Me va a hacer muchísima gracia, eh Por ahora no hemos hecho Eso con el Tentro Que eso es muy bueno Ojo No me pegues, cabrón Ojo Quedamos cuatro, eh Ojo Ojo Que buena tú Que buena Al final He hecho team Con el que Por decirlo así Menos posibilidades Tenía de ganar O sea Con un Darry Que es Bueno, al final Entre todos Se lo revientan Y al final Acabo ganando El partido Bueno, se ha dejado un poco Al final En plan Cuando ha matado al Spike Ha dicho Mátame Me da igual Lo malo Y también lo bueno A la vez del vídeo Es que he dejado a Max En las mismas copas Con las que he empezado Me hubiese gustado subirla Pero tampoco me hubiese gustado Bajarla Así que se ha quedado En las mismas copas Así que Es bueno y malo la vez Así que Guay No sé con qué skin he ganado No sé si era con un match normal No me acuerdo En plan No me he fijado Porque estaba tenso Por la partida Pero bueno Da igual Que hasta aquí el vídeo Así que nada Por aquí vamos a dejar Muchísimas gracias a todos Por verlo Espero que os haya gustado El próximo vídeo Va a ser Solo puedo quedar primero Con Mr.P No sé yo Así que bueno Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Podéis dejar un like Podéis suscribiros al canal Yo lo agradezco un montón Nos vemos mañana por aquí Con más En directo Reaccionando a la Braulta A ver qué es lo que nos trae Y poco más Así que Un saludo para todos Muchas gracias a todos Por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós